Buen partido, faltó el gol, que a lo mejor más cerca estuvo Cristal justamente por lo que está diciendo, lo impidió el arquero, este chico Sarabia. Creo que Cristal está compuesto en su estructura con un fútbol que tiene variantes, que tiene recursos. Fíjate que no jugaron varios jugadores, que no se hizo notar que no estaba Chávez, que no estaba Madrid, que no jugó Calcaterra. O sea, varios jugadores importantes, 3, 4 jugadores que es ausente en un equipo que está puntero, que hace 13, 14 partidos que no pierde. Creo que está bien. Y Alianza no jugó mal, pero fue superior Cristal. O sea, esa es la frase. Cristal dejó dos puntos por el arquero rival y Alianza ganó un punto por su arquero. Yo creo que por ahí viene sin estar mal, porque Alianza... O sea, el arquero fue la explicación del 0-0. Para mí sí, para mí sí, porque Alianza tuvo una clara, la de Barcos, que giró, como siempre lo hace, pero no le pegó con fuerza. Y era en el momento en que el primer tiempo Cristal había salido a apagullarlo, a presionarlo. Pero yo creo que Cristal fue un poquito más, pero vimos un lindo partido. Alianza no fue cualquier cosa, fue un equipo también complicado, de mucho respeto. Fue un partido, un partido de emociones, pero a ver, viéndolo desde el lado de Cristal, estamos de acuerdo, creo que Cristal estuvo más cerca de la victoria que Alianza-Lima, con un Cristal que, con todos sus problemas, demostró que tiene una estructura de juego muy definida, una idea muy clara, que además es estéticamente agradable y que llega hasta el fondo. O sea, sin... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!